Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, finalicemos con la ronda de deportes internacionales. El club argentino River Play ratificó la llegada del creativo colombiano Juan Fernando Quintero, quien se convierte en el tercer refuerzo del equipo millonario para la temporada tras la llegada días atrás del arquero Franco Armani y el atacante Lucas Prato, provenientes del Atlético Nacional y el Sao Paulo Brasileño, respectivamente. El exjugador de Envigado Nacional y Medellín en el fútbol colombiano deberá realizar una exigente puesta a punto para ser tenido en cuenta por el director técnico Marcelo Gallardo. Quintero será compañero del delantero barranquillero Rafael Santos Borré y de paso será el decimocuarto futbolista colombiano que destirá los colores del River Play. La lista la conforman Juan Pablo Ángel, Mario Alberto Yepes, Kilián Birbiescás, Gerson González, Juan Carlos Toja, Radamel Falcao García, Jairo Patiño, Nelson Rivas, Carlos Valencia, Eder Álvarez Valanta, Carlos Carbonero, Teófilo Gutiérrez y el mencionado Rafael Santos Borré.